Hija mía Hija mía ¿Qué puedo decir? Si desde la primera vez Que te vi Supe que nada sería igual Que a todo el mundo iluminarás Matiste para algo más Eres grande y eres mujer Difícil lo tendrás Lo sé Esta vida justa no es Pero siempre a tu lado Estaré No sientas miedo a soñar Muéstrale al mundo que aquí estás No tengas miedo a vivir Hablo por ti Y por mí No tengas miedo a soñar Muéstrale al mundo que aquí estás No tengas miedo a vivir Hablo por ti No, no No tengas miedo a soñar No, no No, no No tengas miedo a soñar No, no Ahora es toda una mujer Y la mafia está en ti No, no No, no No, no No, no No tengas miedo a soñar Muéstrale al mundo que aquí estás No tengas miedo a vivir Hablo por ti No tengas miedo a soñar No, no 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 No, no No tengas miedo a soñar 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 ¡Gracias!